Hola, si estás buscando alguna idea de cómo decorar estas zapatillas para quinceañera o de cualquier otro modelo, quédate viendo este video. Acá te muestro un poco los materiales que voy a usar como decoración en piedritas, gemas, pegamento, cintas, tipo cadenitas para decorar, eso depende ya de ti. Lo primero que voy a hacer es quitarle este logo que tiene la zapatilla con un cúter, ya que esa parte la voy a usar para decorar. Para los pasadores voy a usar esta cinta que no es satinada, es una cinta mate con un poco de textura. El color es azul noche porque va a ser el color del vestido de mi quinceañera, así que vamos a usarlo como pasadores y lo hago para que la zapatilla ya esté en forma y pueda yo mejor decorar, tener una idea de lo que voy a hacer. Bueno, así quedaron ya con los pasadores. Ahora yo compré estos materiales, algunos en el centro de Lima y otros en Gamarra. Este pegamento es un pegamento textil fuerte, así que lo que voy a hacer primero es colocar en este borde de la zapatilla, de la suela, una tira de piedritas. Pero si no tienes de esta tira de piedritas, puedes poner ya una por una, pero va a ser más trabajoso. Así que yo encontré de estas tiras y es más fácil y más rápido. Yo fui colocando las decoraciones de a poco, siempre consultando con la quinceañera para ver si le gustaba. Entonces fui de a poco, primero pasadores, luego la tira de piedritas, que así es como queda, queda súper bonito. Importante que el pegamento lo deje secar muy bien. Ahora en esta parte donde estaba el logo estoy dibujando la inicial. Voy a utilizar una cinta delgadita y también voy a volver a utilizar luego las piedritas en tira. Porque en esta forma curva de la letra D, pues la cinta no me da vuelta. Así que tuve que utilizar la otra tira de piedritas. Y en la otra zapatilla voy a poner en números romanos el número 15. Ahí sí utilicé la cinta y la verdad que quedó bastante bonita. Y bueno, ya va tomando forma la zapatilla. Ahora lo que voy a hacer es pegar decoración en la parte de la punta de la zapatilla. Para eso voy a utilizar estas medias perlas que encontré en el centro. Lo vamos a pegar aquí en todo el borde. Y entre cada huequito que deja media perla vamos a pegar un cristalito chiquitito. Ok, así que colocamos pegamento por zonas para que esto pegue muy bien. Recuerden que este pegamento es fuerte, pero también hay que dejarlo de que pegue bien. Hay que darle su tiempo de secado. Y bueno, aquí en el tema de decoración pues también entra mucho el gusto de la quinceañera. Nosotros no quisimos ponerle tampoco demasiadas piedras como algunos les ponen, que también es bonito. Pero nosotras optamos por algo más sencillo, por decirlo así, o que no tenga tantas piedrerías. Así que solamente vamos a colocar estas piedras en todo el contorno de la punta. Y entre cada huequito un pequeño cristalito para que no quede hueco. Y luego en la parte de atrás le puse la cinta nuevamente. Y vamos a ir colocando primero las medias perlas, que son las más grandes. Y luego vamos a ir llenando un poquito los huequitos con los cristalitos dorados y plateados. Y bueno, esa fue toda la decoración que nosotras decidimos ponerle a las zapatillas. No le quisimos llenar de más, pero obviamente tú puedes ponerle la decoración que más te guste. Eso sí, utilizo un pegamento muy fuerte. Y bueno, así quedó las zapatillas. La verdad que están súper bonitas. Y mi quinceañera, que obviamente ya saben es mi hija, está súper contenta. Espero que esta idea les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.